Debo de comentar, porque he sido también un crítico en mi advertencia de elección correcta de los jueces a tribunal constitucional y partiendo de lo que ha sido la experiencia reciente de 12 años de existencia de tan alta corte y de tan necesaria corte formada por la constitución del 2010 como la más avanzada y que acusa ya referente de constitucionalidad importante en la vida constitucional de la nación dominicana. En la mano de Milton Rey Guevara pasará el mando al nuevo incumbente, del cual por conversaciones que hemos tenido aquí de conocimiento que tiene nuestro compañero amado José Rosa y de dónde viene este juez que le corresponderá una responsabilidad de alta importancia para la existencia del Estado Dominicano, diría yo. Es decir, que la línea a seguir será el referente de lo que se ha formado en estos 12 años de experiencia como tribunal constitucional y tomando en cuenta lo que ha sido el ejercicio del magistrado Milton, yo hasta llegué a decir que el propio Consejo podría tomar la iniciativa de prorrogar el mandato de Milton y tenerlo para ir cultivando un sustituto que esté a la altura de Milton Rey Guevara por la importancia que reviste un tribunal de esta categoría que ayer en la conversación le decía que se convierte y se le reconoce a los tribunales constitucionales como una especie de legislador negativo puesto que no tiene la facultad de legislar, de transformar leyes, pero en sus decisiones está por encima y puede modificar el ejercicio o el uso de una ley porque así lo haya definido el constitucional como última decisión. Leyes importantísimas han sido tocadas y el tribunal constitucional hoy tiene referente y sentencias que las declaran en algunos artículos de inconstitucional, así como los tratados internacionales, así como el tema de la ley de la decisión 168 de 2013 que establece con claridad quién es dominicano en la República Dominicana. Y una de las cosas que nosotros advertíamos con mucho temor, con mucho cuidado, es que no viniera un altruista, un fenómeno de esto que hay opinando en la vida constitucional dominicana, abogado de brillante ejercicio, pero han servido a intereses foráneos en el pasado y eso lo traen y lo llevarán consigo hasta el final de sus días y se lo vamos a recordar. Es el caso de Cristóbal, que siempre lo menciono, que fue el técnico abogado constitucionalista que sirvió de base para que aquí, para que nos condenaran en la haya con el tema de la deguis y que el propio abogado, Franco Macorizano Orlando García, en uno de sus libros referente al tema y el propio entonces magistrado de entonces del Tribunal Constitucional, Curi, que hizo un libro como de 800 páginas, analizando la fortaleza y la firmeza de la decisión 168.13 sobre la nacionalidad dominicana, que han querido derribarla y uno de los aspectos que se interesaron algunos estrategas de la política nacional, era introducir jueces al Tribunal Constitucional que fueran a ir a derribar ya su criterio. ¿Ustedes creen, los abogados me entenderán más, lo que significaría eso, un revés? Entonces, nosotros, con estas designaciones, aspiramos a que verdaderamente se franquee la existencia de un tribunal de tanta importancia para la República Dominicana, la vida institucional y sobre todo para el Estado social, democrático y de derecho en que se establece en nuestra Constitución. Auguramos éxito y felicitamos entonces al presidente Luis Abinader y al Consejo por la elección y tener en cuenta, a pesar de que Bauta se quejó hoy de la elección. Sí, ayer mismo. Ayer. Y diferente a Bauta, yo aspiro a no lamentarnos por esta elección y que ese ejercicio sea verdaderamente el esperado y el estimado por todos nosotros para defender la base constitucional dominicana en todos los aspectos y sobre todo en seguir produciendo jurisprudencia y seguir produciendo normas que fortalezcan el sistema, vuelvo y repito, institucional y sobre todo el Estado social, democrático y de derecho. Bien. Como colofón, para concluir, ayer mucha gente me abordó con el tema del tránsito y yo le decía que a todo esto yo no he entrado ni siquiera a la primera parte del levantamiento que hay que hacer aquí de lo que significa un tránsito sin orden. Ustedes saben el estrés que eso causa al ciudadano. se reduce la calidad de vida de todos nosotros, se emiten mayores monóxido, es decir, mayor cantidad de monóxido en la ciudad. Es contaminante porque la congestión vehicular y el tiempo de tránsito se trastorna porque ya tú debes de planificarte para poder llegar a tiempo quizá una hora antes en una ciudad tan pequeña porque hay tramos en que es difícil llegar a tiempo y dentro de esos aspectos aspiramos que ahora ya está entrando las festividades de Navidad ya a mediados de diciembre y sé que va a tener mayor visita de ciudadanos circulantes en San Francisco de Macorís pero también también de franco macorizanos ausentes que vienen a compartir con nosotros y sus familias a San Francisco de Macorís. ¿Qué aspiramos? Que todos, cada uno de nosotros vayamos haciendo nuestro aporte con la cordura y la disciplina de conducir con sentido de solución y sobre todo con cortesía vamos a ceder el paso, vamos a permitir que fluya, que no necesitemos en muchos lugares el semáforo, que no lo tenemos por el momento, pero habrá que instalarlo, muchas gracias. Y este hombre se cree que vive en Suiza.